Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde primeros auxilios emocionales, hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, que le pasa a mucha gente, que es el miedo a envejecer. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vivimos en una sociedad que hemos idealizado la juventud, la hemos asociado con las ganas, con la belleza, con el cuerpo lindo, con que es mejor ser joven. Entonces, cuando va pasando el tiempo y entramos en una etapa que no somos viejos, pero que nos vamos acercando, que somos un poquito más que adultos, empezamos a sentir una inseguridad y un temor. Empezamos a tener temor a la muerte, al deterioro, a no ser productivos, a la fealdad. Todos vamos a envejecer. Nos va a pasar a todos, es un ciclo de la vida. Tengamos miedo o no tengamos miedo. Entonces, ¿qué te recomendamos? Conectate con envejecer de la forma que querés. Sintiéndote bien con vos mismo, aprendiendo a disfrutar. Saquemos la asociación de envejecer como algo negativo, sino como un tiempo de descanso para hacer aquello que cuando era joven no lo podía hacer. Quizás esta etapa de la vida puede ser una etapa muy maravillosa, que te conecta con lo que siempre soñaste. Conectate con eso. Con vos, en tu mejor versión, mientras pasa el tiempo. Este es un consejo que te damos desde primeros auxilios emocionales, porque queremos cuidar tu vida, tu salud mental. Nos vemos la próxima. Gracias por estar.